¿Qué es la parte más invisible de donde estaban las heridas de la violencia sexual? Te agradezco que me hagas la pregunta. Descubrí con la práctica profesional que las heridas de la parte más invisible es precisamente en las relaciones de estas víctimas con todas sus redes de apoyo, tanto las redes de apoyo que son familia, amigos, amigas, etc., como las redes de apoyo formal que serían todas las instituciones porque muchas de ellas evidentemente están silenciadas por parte de sus agresores para acceder a las víctimas. A cotas de derecho, de exigir y garantía de sus derechos. Esta situación genera este silencio, esta ausencia de redes sociales que genera la propia agresión sexual, dificulta a las víctimas en muchas facetas de su vida, que no son exclusivamente ni psíquicas ni psicológicas y que son sociales. Y que las sociales tienen que ver con dificultades laborales porque después de una agresión sexual es muy difícil mantener el trabajo. O porque el agresor es simplemente tu jefe. O porque el agresor está trabajando contigo, es tu compañero de trabajo. Y hablo en masculino porque ya sabemos que el 95% son agresores. Están en la situación económica porque si hay una pérdida laboral hay una pérdida económica. Están en la pérdida de tu red de apoyo en el sentido de tu familia porque estigmatiza de tal manera que no puedes hablar ni relacionarte ni vincular de la misma manera ni con tus padres, ni con tu madre, ni con tus hermanos, ni con tus hermanas. Porque lo callas. Porque tu mirada y la mirada que tiene tu familia de ti, tus seres queridos, varía. En esa intersección hay un silencio tremendo que rompe y erosiona el vínculo de confianza, de afecto, de cercanía y de amor que puedes tener con tus seres queridos. Hijos e hijas también. Y también en todo lo que tiene que ver con la parte recreativa. Porque dejas de salir, porque dejas de disfrutar, porque dejas de acudir a lugares en los que alguna vez en los que pasó eso y te da miedo volver. O porque dejas de disfrutar de la vida. O sea que también en tu ocio, en tu tiempo libre, en el desarrollo de actividades deportivas. También en actividades de participación social. Porque hay muchísimas mujeres que dejan de acudir a lugares de participación social, muchas de ellas incluso por ejemplo porque tienen algún tipo de creencia, ya no van a la iglesia. Y eso que había sido un sostén en su vida, deja de serlo porque no le encuentran sentido a la vida. Pierden no solamente el acudir, sino las redes de amistades que genera todo eso. Se quedan aisladas a nivel social. Pierden autonomía. Porque muchas niñas, mujeres o adolescentes, cuando son agredidas sexualmente, sus padres y sus madres, si anteriormente tenían autonomía para trasladarse a la ciudad, hacer lo que fuera, el miedo, la angustia que ha generado eso, hace que las controlen, que las vigilen más, que las acompañen. Con la idea de quererlas, de protegerlas, pero lo que genera es justo el efecto contrario, que es que se sienten todavía más asfixiadas. O sea, yo diría como que en general, bueno y por supuesto a nivel cultural, el estigma social. Porque del estigma social no se habla, pero el estigma social hace que estas mujeres dejen de disfrutar de sus relaciones y sobre todo tengan una concepción de sí mismas absolutamente culpabilizada y con una sensación de vergüenza y de mancha tremenda. Que además no es subjetiva, porque se vuelve objetiva en la medida en que los demás señalan a estas mujeres y a estas niñas como culpables o como responsables incluso de su propia violación, que es algo muy frecuente. O simplemente porque las señalan, fíjate, esa es la que han violado. Esto es algo que a las víctimas que yo conozco les genera mayor impacto, porque además salen en prensa sus casos. Y salen, no con nombres y apellidos, pero casi por los datos quedan con nombres y apellidos. Y muchas de ellas dicen, no quiero saber nada de la prensa, pero es que ahora mismo todo el mundo sabe quién soy. Y esto afecta en mis relaciones sociales y en quién soy yo a nivel social. Entonces, bueno, por supuesto a nivel cultural, afecta también en este estigma a la expulsión de tu propia comunidad. Dependiendo de la comunidad, hay mujeres que tienen una identidad que no es individual exclusivamente, sino que es comunitaria. Nosotras en el occidente tenemos una construcción de nuestra persona a través de lo individual. Pero hay mujeres que provienen de etnias o de culturas comunitarias en las que su propia identidad se conforma en base a la pertenencia de esa comunidad. Y de su sentido de pertenencia y de identidad se genera dentro de la comunidad. Entonces, muchas de ellas, simplemente por cuestiones étnicas o culturales, son expulsadas de la propia comunidad y vejadas y obligadas a vivir incluso en el aislamiento social. Esto es tanto como para muchas de ellas la muerte. Y por eso vuelven y regresan o por eso se prostituyen posteriormente. Entonces, el daño social abarca todos los aspectos de la persona en los que se tiene que relacionar. Y es muy intenso. Tanto como que se puede llegar a considerar lesión social y secuela social en base a la agresión sexual sufrida. Mira, yo te diría, y lo digo desde el tratamiento social, porque también me ha gustado acuñar este término de tratamiento social. Porque yo vengo del ámbito forense, y en el ámbito forense parece que cala más, es importante el lenguaje y la narrativa. Entonces, cala mucho más en el tribunal si utilizas el lenguaje que a ellos o a ellas les resulta más consonante con el derecho. Entonces, yo te diría que depende de cada mujer, de cada niña, de cada víctima. Su proceso, por supuestísimo, es tan especial como también especial y diferente su propia victimización, la agresión que han sufrido. El contexto social en el que se hayan desarrollado, donde se haya producido. Es muy importante también darse cuenta que estas niñas y mujeres necesitan del apoyo de la red. Por eso hablo de lesión y secuela, porque la lesión y secuela social tienen que ver con que una víctima puede acudir al médico o puede acudir al psiquiatra, psicólogo o psiquiatra, quiero decir psicóloga o psiquiatra, y tener un tratamiento individual, pero salir y sin red de apoyo no pueden sobrevivir. Por tanto, depende, y esta es la parte que me atañe como trabajadora socialforense, esa respuesta que te dé la red de apoyo informal puede garantizar una salida más rápida, no siempre, pero desde luego fundamental para su bienestar, para lograr su bienestar. Por tanto, en ese tránsito de pasar de ser una víctima a una superviviente tiene que haber un discurso cultural que, primero, que reconozca el acto de agresión sexual, que lo condene y que haya una reparación, y una reparación que no sea exclusivamente subjetiva, bueno, siempre subjetiva desde las necesidades de las mujeres victimizadas, pero que tenga una respuesta, digamos, más sancionadora y una reparación integral, y que no sea una reparación exclusivamente psicológica, sino que sea un reconocimiento público, y eso pasa también muchas veces por el proceso del juicio, el juicio muchas mujeres no lo necesitan, pero lo que necesitan es un reconocimiento público, de qué han sido violadas o de qué han sido agredidas sexualmente, y la prueba de ello es que la mayoría de las mujeres víctimas de agresión sexual no piden dinero, es otra cosa que es algo increíble, ¿no? A nadie se le ocurre que en un accidente de coche no va a pedir un dinero de indemnización por el delito del que ha sido víctima, sin embargo, las mujeres que viven violencia de género, y en este caso la más específica, como la sexual, no piden dinero, piden otro tipo de reparación, piden reparación que sea también social, ¿no? Y que sea un reconocimiento, pues por lo que ocurrió con la manada, fue probablemente el mejor reconocimiento, porque fue un movimiento social que estaba clamando justicia para las mujeres, porque estamos hablando de derechos humanos, porque estamos hablando de la violación de los derechos humanos más básicos del ser humano, y estas mujeres tienen esto, entonces depende, por supuesto, de su tratamiento psicológico, de su tratamiento médico, como no, y de su tratamiento social, y esto pasa por la reparación de las redes sociales que el agresor se ha cargado, que el agresor ha roto, y esa reparación tiene que hacerse con mucho mimo y con muchísima creatividad, porque no vale lo mismo para una víctima que para todas, ¿no? Entonces, cuidar a esa víctima y descubrir qué es lo que le viene bien, y tratar de remendarlo, y digo remendarlo porque la herida va a ser para siempre, ¿no? Pero con esa herida pasará a llamarse superviviente, no víctima, quizás por ahí. Es un gran debate el que me planteas, pero desde luego reconocer que la violación de género es una cuestión de derechos humanos, es fundamental, desde luego políticas de igualdad, como no puede ser de otra manera, y desde luego que garanticen una educación que no sea sexista, obviamente, pero a mí, si te digo que lo que más me preocupa en este momento es la socialización y la violencia, porque podemos estar trabajando de una manera ardua, como lo hacemos, ¿no?, y muchísimas veces con pasión, pero que eso no revierte en las víctimas, en los cambios reales, en el sustrato social, en la estructura social, yo, a mí, lo que más me preocupa en este momento es la socialización y la violencia a la que estamos sometidos y sometidas todas, pero especialmente los jóvenes, ¿no? Y esa socialización y la violencia tiene que ver con la pornificación, con que las relaciones sexuales, las primeras relaciones sexuales a las que tienen acceso o nuestros hijos, hijas, nuestros jóvenes, ¿no?, son a través de propuestas basadas en la violencia sobre las mujeres, propuestas sexuales de primer contacto con la sexualidad absolutamente violentos, y además violentos con las mujeres, no con los hombres, y además perpetrados por hombres, y además de una manera absolutamente heteropatriarcal. Y ese es el primer contacto, no solo que tienen los chicos, ¿no?, sino las chicas. Las chicas introducen estos roles y yo, muchísimas víctimas de violencia sexual que tengo, no lo saben. Ha habido una denuncia por alguien, ellas llegan y dicen que no han sido violadas, y lo dicen sin saber que han sido violadas, y en la evaluación forense descubrimos que han sido violadas, porque entienden la violación como una brutalidad en su propio cuerpo, ¿no? Y quizás una penetración no consentida por un amigo, entienden que tiene que ver con su rol de no ser una mojigata o no estar excluida del grupo social. Para un adolescente lo más importante es pertenecer al grupo, ¿no? Entonces, políticas que realmente impidan que nos socialicemos en todo tipo de violencia. Hablo en este caso de violencia contra las mujeres, y además no solamente física sino psicológica, que esto es hiperflecuente, pero no solamente en propuestas de Netflix o de otro tipo de ofertas televisivas privadas, sino dentro de la propia televisión. O sea, hay cosas que son aberrantes. La mayoría de la programación que se nos está ofreciendo es de contenido sexual y sexista y violento contra las mujeres, ¿no? Y esto se está pagando, se está permitiendo, y alguien lo permite, y a alguien le interesa, lo tengo claro, porque si no esto hubiera desaparecido. Políticas públicas que eviten que la violencia sea el medio de socialización, nuestro medio de socialización, ¿no? Hay muchísimo miedo. O sea, esto obviamente tiene que ver con la cultura, ¿no? Con la cultura que nos han impuesto, que es claramente patriarcal, en la que la sexualidad y el sexo se viven todavía como algo absolutamente prohibido, pecaminoso, o que tiene que ver con, bueno, evidentemente hacia las mujeres, culpabilizándolas, obviamente. Todavía hay patrones en los que el honor de la familia descansa en la virginidad de la mujer. Qué contradicción, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Entonces, quiero decir, en esta situación, en este escenario, es como muy difícil que se produzcan los cambios que necesitamos, ¿no? Y en este contexto en el que todavía, primero, hay muchísimo miedo por parte de los educadores y educadoras a hablar de sexualidad, porque, evidentemente, la sexualidad abarca todo, pero claro que estamos hablando de relaciones sexoafectivas, estamos hablando de afecto, estamos hablando de reproducción sexual, estamos hablando de que es tan amplio el espectro, ¿no?, que obviamente hay que abordar claramente lo que tiene que ver con una relación sexual en la que haya consentimiento. Y esto, a nivel cultural, todavía no está superado por parte de muchos educadores, educadoras, padres y madres, que consideran que eso es algo que no, bueno, pues que no, que es políticamente correcto y que, además, lo señalan como un intento por parte de la educación de educar a sus hijos e hijas en una sexualización previa, mal entendida, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos prejuicios sobre esto y mucho miedo de abordarlo. Mientras haya miedo y prejuicio sobre el tema de la sexualidad y las relaciones sexoafectivas, esto va a ser muy complicado. Pero lo que es cierto es que la mayoría de los niños y las niñas tienen un primer contacto de educación sexual a los ocho años como media en las últimas estadísticas e investigaciones que se han llevado a cabo y a través de, de nuevo, propuestas pornográficas. Y esta es la educación sexual que están recibiendo. Por tanto, ni sexual, ni afectiva, ni nada. Gracias. 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 Gracias.